Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una nueva serie Comienzo de un juego de mi infancia, Just Cause Juego que por la portada parecía una castaña Y lo digo porque pues en esta época era, como ya he dicho en varias ocasiones Era la típica época donde ibas a alquilarte un videojuego o no Y si la portada te llamaba, si la portada te llamaba Lo alquilabas o lo comprabas Si no te llamaba, ahí se quedaba, ¿no? Y esta portada pues a mi no me llamaba la atención La portada es una, es roja con un tío pintado de negro encima Y pro, ¿sabes? Y no me llamaba Y de locos, es un juego tío que luego está En el canal ya está el Just Cause 3 y 4 Ahora quiero subir el 1 y el 2 Y vamos a ver que tal porque antes estaba aquí toqueteando un poco las cosas Y se veía muy... Ah, esto, vale No, pues esto se tiene que quedar así No puedo meterle otra Porque si le meto 1280 se queda con un cuadradito súper pequeño, ¿vale? Es un juego muy antiguo Es un juego que salió en Play 2, lo estoy jugando en PC Y que pues intentaré que se vea lo mejor posible Aunque ya digo que lo mejor posible creo que va a ser esto No, no se puede jugar con mando O sea que tengo que jugar con tecla y ratón Primer juego de mundo abierto que voy a jugar con tecla y ratón Tengo miedo y a la vez no tengo mucho miedo Pero vamos a comenzar Just Cause Causa justa Os digo que es un pepino de juego A mí me encanta Tío La guerrilla de San Esperito ha declarado la guerra al gobierno de Mendoza José Caramicas, portavoz de la guerrilla y cabeza visible de los revolucionarios, dice Mendoza es un perro rabioso al que habría que dar muerte La confusión se ha apoderado de la República de San Esperito Antaño conocida como la Perla del Caribe El movimiento guerrillero, conocido como Ejército Revolucionario Popular de San Esperito Ha estado luchando contra el régimen del presidente del país, Salvador Mendoza San Esperito Otro régimen de mierda que habrá que derrocar El presidente tiene que desaparecer El presidente tiene que desaparecer Y comienza Y comienza Que un juego comienza Y ya, tirándote en paracaídas ya Supone algo muy bueno Porque eso significa Que Rico Rodríguez Qué amable por tu parte dejarte caer por aquí Te espero en el rosario Pero vete preparando Espero compañía Esto puede ser dos cosas O sea, es un mundo abierto O toca pasar esto Y ya os advierto que sí Es un mundo abierto El primer juego no es gran cosa Está muy guapo Pero no es gran cosa El 2 es el que supone un cambio demencial Y es una locura Y es una locura ¿Vale? El 2 ya lo veréis Es una locura Vale, que sí Acepto Aquí están Ayúdame a acabar con estos payasos A ver Gráficamente No se puede hacer más Vale Es lo que hay Está en ultra Me están inflando bastante ¿Vale? El intruso está aquí Buen trabajo Rico Me alegra ver que no has perdido tu instinto asesino Vale Nos largamos Sígueme Vale Y corre no corre más tampoco A nivel de historia A mí me mola más Los primeros Jascals Que los de Play 4 Porque este de Play 2 Jascals 2 El de Play 3 Y luego Jascals 3 y 4 El de Play 4 La historia de los últimos 2 No es buena Aunque sigue siendo hitos Pero el que lo hace Pero no es muy buena La verdad es que esta Para ponerte en contexto Con el personaje Lo que hace Y todo Es una historia muy buena Y luego el 2 Vamos El 2 es una sacada Un cambio Brutal De gameplay Y de gráficamente También De hecho En el 2 Entonces ya se genera Ese dilema Del caos Aquí No mucho Tenemos que librarnos De ese maldito bloqueo Acaba con esos tipos Para que podamos Seguir adelante Vale Lo que no me muere Es que A lo de aceptar Hay que darle Si yo soy con Hay que darle Al Al Ten cuidado Con lo que haces Ya que un poquito Hemos visto Al principio Venimos a derrocar Al dictador Bonita explosión Rico Ahora mueve El vehículo Rico se dedica A eso A destruir dictadores Aunque en el 3 y en el 4 Es un poco más ambiguo Y la historia No está muy bien En el 2 Tiene muchas Tienes Pero está muy bien La verdad es que Este juego Yo me quedé loco Porque tiene un peso En la radio Bastante Fuerte Tiene su momento Aburrido Como cualquier otro juego Pero Al fin y al cabo La meta es derrocar No a A Merente No verdad Antes ha salido Ahora no me acuerdo No es Merente Se llama de otra forma Tío Pero bueno El objetivo es ese Tampoco lo vamos descubriendo ¿Veis lo que pasa? Tienes un helicóptero justo detrás Luego también vemos El cambio del personaje El cambio con el que pasa Gráficamente Del 1 al 2 Que ve un cambio brutal Y del 2 al 3 Se mantiene algunas cosas Pero cambia bastante También Tanto al nivel del lanzamiento Como al nivel del lanzamiento Si la reacción No hay dos y siete Atacada del enemigo Repito Atacada del enemigo Recibida Disfruta del espectáculo Ya veis que Controlamos cazas Bueno controlamos No me acuerdo Si en este juego Controlamos cazas Pero ya veis que Están a nuestro favor Recibamente Porque Somos Como el ejército estadounidense Por así decirlo Una agencia Estados Unidos Secreta Mendoza Es Mendoza Mendoza Es al que quiere derrocar Y me acuerdo perfectamente Del final Tío guapísimo Vamos rico Tenemos trabajo que hacer No crees que ya hay bastante pasma Pisándonos los talones La pasma se ha ido Cain Ocúpate de nuestro amigo rico Aquí presente Para que pueda hacer Su trabajo Toma Y no creas que se me ha olvidado Lo de la última vez rico Me alegra ver que os conocéis Pásate por la caravana Para recibir las instrucciones Ahí no me acordaba Ahí está Dice que luego salen El 2 Tío ¿Quieres guardar? Pues sí La verdad No te lo voy a negar Quiero guardar Aquí nos enseña Que este es el garaje El típico garaje de GTA Donde puedes guardar el vehículo Y tal Para remastecer De munición Y ahora Nos van a enseñar Para guardar partida ¿Vale? Ah bueno Mira para curarnos también Este no se cura solo Necesita Botiquines Que solo Es un poco como Max Payne Tienes que acercarte a un Esto y tomártelo No No te lo puedes guardar tú Y una unidad de radio Que esto es para guardar No tiene No tiene auto guardado Entonces es A la vez es peligroso Porque Tienes que venir siempre a guardar ¿Vale? Vehículos de la agencia Y este que es donde están las misiones ¿Vale? Que se marca con Con una exclamación Ahora podría coger Ahora podría coger Pillarme la moto Y pirarme por ahí Pero Ya sabéis que A mí lo que me gusta Es El El ir a pura Historia Así es que Este es el tipo Al que la agencia Quiere hacer desaparecer Que sea historia El presidente Salvador Mendoza Está compinchado Con el cártel De la droga Montano Y respaldado Por policías Y militares Bien armados Hemos encontrado Hemos encontrado Al tipo perfecto Para complicarle la vida Al presidente ¿Por qué no me sorprende? Te presento a tu nuevo mejor amigo José Caramicas El líder rebelde El presidente lo tiene preso En esta misma isla Lo retienen en el viejo fuerte español De El Grande No muy lejos de aquí Que cómodo Ve al fuerte Elimina a los guardias Libera a Caramicas Y entrarás en la banda Un auténtico machote Más te vale Ponerte en marcha Ah y rico Si algo se tuerce Recuerda ¿No me conocéis? Exacto Pero ya estás acostumbrado ¿No? Ahora pídele a Kane Lo que necesites Y vete Vale Yo no me acuerdo Que la primera misión Fuese esta ya Vale Si Lo de toda la vida A ver A ver Sé que Gráficamente Vale Pero bueno Esa es un poco También la gracia Traer juegos No Traer juegos Voy a guardarme Las armas Traer juegos Antiguos Tío Me apetecía Un poco Más porque Siempre he querido Siempre he querido Traer Just Cause De hecho Los primeros vídeos En el canal Los primeros Cuando grababa La pantalla De la tele Con el móvil Fue Just Cause 2 Entonces Me hace Muchísima ilusión Claramente Poder Traer La Tener la saga Completa En el canal Ya que tengo Los nuevos Pues Traer los viejos Lugares de interés Los puntos negros En el minimapa Son pistas útiles Usalas para encontrar Objetos o lugares Que pueden ayudarte En tus misiones Con negros Ah porque Habrá una No mierda Quería hacer otra cosa Que creo que se puede Porque me la ha puesto Antes Y si me la ha puesto Es que se puede Ahí, ahí La moto se llama Una llamada No es Yamaha Llamada No se puede Si me había puesto Antes Saltar en paracaidat ¿No? Ah Le hice Ah mira Boom Esto luego Más adelante Nos darán Un gancho Que para nada Es el que Conocemos De los nuevos Es un gancho Es una pistola Y solo se puede Enganchar A los vehículos No se puede Enganchar Por ejemplo A La superficie Ni nada Solo a vehículos Bucea también O sea Que no pasa nada Porque nada Y de todo Para sumergirte En la mayúscula Izquierda Ostras Y ahora para avanzar ¿Qué? Un poco incómodo Bueno Y la lancha Se maneja igual Volvemos a Que estos juegos Al ser antiguos Pues no tienen Esas bandas sonoras Que tienen los juegos Ahora en el mundo abierto ¿No? Que siempre llevan Musiquita Haciendo la pesca Y cosas las cosas Guau Tía de parda Luego ¿La he dejado Engallado? Guau Pues Claro Es una liada ¿Sabes? Porque mi idea Era Viene para caídas Sabes Y al abrir El paracaídas Ya habríamos Triunfado Pero bueno No pasa nada Ahora hay que Entrar por la puerta Principal Oye Luego Las armas Gastan munición Pero Si usamos Nuestros revolveres Es infinito Lo acabo de ver Ahí La verdad Vamos a ver Porque Lo podría haber hecho Muy épico Y se me ha quedado En Menos cero De épico Dime que pasas Por ahí Por favor No Muy bien La he liado Mucho ¿No? Aunque más La he liado Que puso Sabay ahí No es del juego Sino El que podemos Pensar Que construyo El Bueno La idea Es entrar O sea Que vamos a entrar Hay que bajar Aquí Mirad Abatidlo Socorro Gracias Ahí Mirad Abatidlo Al fuego Al fuego ¡Soltaos! 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 ¡Nos están dispuestos! ¡Fuego a jugar con él! Parece sencillito el juego, pero... Es la primera misión ¿Hay alguien ahí? ¡Rrrr! ¡Odelante cabrones asquerosos! ¡Golpeadme un poco más! ¡Malditos cobardes! ¡Podéis incluso matarme! ¡Mirad cuánto miedo me dais! ¡Cerdos! Tranquilo amigo, he venido a liberarte ¡Rápido! Encima este me lo pasé varias veces, que es lo mejor de todo Hoy has hecho un amigo muy poderoso Haremos grandes cosas juntos ¡Viva la revolución! ¡Vamos! ¡Una matina! ¿Me has traído el tequila? ¡¿Viva la revolución no es la verdad? ¡Fuego a jugar ¡Haciendo a la ropa! ¡Pero oído cabrón! ¡Pero no puedes salir! ¡Haciendo a la ropa! ¡Haciendo a la ropa! ¡Haciendo a la ropa! Ah, dulce libertad. Pronto toda mi gente beberá de esta copa. Reúnete luego conmigo en el campamento, guerrillero. Bueno, vamos a pie de ese coche, ¿eh? ¡Uy, las piñas! ¡Uy, uy, uy! Hostia, no se abre, tío. Controles, mano, vale, sí. ¡Juego, a acabar con él! ¡Vamos, vamos, entrando! ¡Cuidra las manos sobre la cabeza, señor! ¡No fue él! Guay, tío. Estaba usando de mí, chaval, tío. ¡Vamos, vamos, te salgo! ¡Vamos, vamos! No fue él. El señor no se abre la puerta, señor. ¿What? ¿Estáis seguros que queréis jugar conmigo? Cuidado, vas a matar a alguien. Y así es como nos libramos de la poli. A ver, voy a subir los respaldos de la silla, tío, que vayas de lado, que no en los brazos de esta con el teclado. Vale, no me he librado, ¿no? Ay, le he liado, realmente tenía que haber seguido con el coche, pero bueno, he de hacer un poco de espectacularidad. O sea, es gilipollas, porque como se acostumbraba al 4 con el jetpack y con el traje aéreo, pues claro, aquí ni jetpack ni traje aéreo, ¿eh? O sea, aquí, ojo, 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 madre mía. Vale, al lado del mini mapa hay como dos facciones, si veis, porque hay dos banderitas. Unos son los militares y otros son los mafiosos, ¿vale? El moradito, es la mafia esta que nos ha hablado Sheldon al principio de la filmática. Bueno, estaría bien que viniese un coche ahora, ¿eh? Así que nooo, vamos. Hostia, ¿le puedo coger las copetas, loco? ¡No! ¡Olé! ¡No, buen día! ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡El puente se abre! Vean, lo veis, habían que hacerlo así, ¿sí? ¡Woooy! ¡No, buen día! ¡Madre mía! ¡Adelante, muchachos! ¡Júbete el puro, soldado! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Fuego, acabad con él! ¡Mesa, loco! Me recuerda mucho a otro, que por eso también me gustó... ¡Ay, le he liado! Era la F. Por eso también me gustó mucho este en su día. A uno que se llama Mercenaries, tío. No sé si lo traeré, porque también es de los viejos, y a nivel de historia no me acuerdo. Sé que puedes poner C4 en los edificios, derrumbar edificios, tal... Pero no me acuerdo muy bien del argumento. Tendría que mirarlo, y si está guay, traerlo. Aunque no sé si está en PC, PC. Porque si está en PS2, como el Hulk... Cereciendo la ISO, y toda la pesca... No sé qué haré, porque... Luego no van bien, tío. Pero Hulk, a ver... Os voy a ser sincero, porque esto no sé... Esto creo que se sube ya con los Hulk. El Hulk... Me he llegado a arrepentir, ¿vale? Quería luego seguir con la serie, borrar el último episodio que hay. El episodio final de Semecrasea. Y hacer como que no pasa nada y seguir con la serie. Pero he intentado... Y la partida se me ha borrado. No quiero volver otra vez a empezar... De cero. Básicamente. No me renta, no me renta, no me renta. No he dejado de hacer las gilipollas. Hay que ir con el coche todo el rato, punto. O sea, dejemos de hacer movidas de saltar y tal, porque... Porque no, no. No, en este juego, tanto en el 1 como en el 2... Es coche, es coche. O sea... Es en el 3 donde ya con el traje aéreo ya... Deja de ir con el coche, pero... En el 1 y en el 2 es coche. Puede, puede que... Pegues un... O sea, hagas así... Ay mierda, otra vez. Tío, le he liado. Puede que te pongas... Te montes en el techo, porque puedes. Puedes saltar a otro coche, también si quieres. Y tal. Pero... En principio, estos... El primero y el segundo van muy de conducir. Eh. El primero ya no... El segundo, perdón. Ya no tanto, porque el segundo ya es un poco más... Ya hay otros métodos... Pero... Guau, que va. Por favor, que va. Por favor, que va. Por favor, que va. Por favor, que va. Guau, pues luego tengo un problema, verdad? Porque esto está arriba, tío. Y arriba no se puede ir. No. Me estoy inventando cosas... Y este juego no está para que inventen, tío. Hay que ir con el coche hasta el sitio, tío. Vale. Vale. El segundo creo que tampoco puedo jugarlo con manto, creo. Debería. Pero creo que no deja. Tengo que revisarlo, porque también lo probé. Yo ya lo jugué hace muchos años y me lo jugué varias veces. Entonces tampoco hay problema porque me lo sé entero también. Este también me lo sé, a ver, me acuerdo del final. Entonces, pues eso. Y probé y había que jugarlo con tecla de razón. O sea, igual que este. Porque no sé si a lo mejor me saltaba alguna configuración y se puede jugar el bando. Y por ejemplo, un guante al principio. Nunca lo grabé hace un año o algo así. Y lo abandoné. Porque solo hice un buen episodio. Porque solo supe que se cree el ratón. Pero luego vi un vídeo de que hay una configuración por los ajustes. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Guarda civil! ¡Mano se me ha hecho! ¿El de la moto también es un pole? No, ¿verdad? No se puede, no, no se puede correr, ¿verdad? No se... El sprint era ya en el... En el dos. Hermano, estás libre. Gracias a este hombre, Esperanza. Ahora es de los nuestros. Luchará por la libertad contra el presidente. Exacto, amigo. José, tenemos que irnos ya. ¿Las tropas? Sí. He de desaparecer por un tiempo. Pero volveremos a vernos pronto, ¿eh? José, José. Misión completada. ¿Quieres guardar? Sí. Cada vez que completemos una misión, nos vas a dejar guardar, ¿vale? Entonces, hay que aprovechar y guardar. ¿Por qué? Porque si te desgrasea el juego, tienes que volver a hacer la misión. Esta misión ha sido muy sencilla, ¿eh? Lo que es que yo me he vuelto loco porque quería hacer movidas, ¿eh? Quiero hacer películas. Pero... Ya os digo que es muy... El juego... Si necesitas un vehículo de emergencia, puedes solicitarlo seleccionando petición de unidades en tu PDA. Muy bien. ¿Y cómo se abre la PDA? ¿No? Eh... A la M. A la M. Puedes pedir extracción. Que te recogen. O puedes pedir petición de unidades. Y aquí puedes pedir... Son solo estas cuatro cosas lo que puedes pedir. Ya sabemos que luego en otros juegos se pueden pedir muchas más cosas, ¿eh? Pues aquí tiras esto, te tiran... ¡Eh! ¡Buen trabajo, Rico! Ahora ve a ayudar a tu nuevo camarada a liberarlo al mirasoles. ¡Ey, chuuu! No, la verdad es que... Se piñan muy rápido, ¿eh? No, no, la verdad es que... Vale. ¡Abeli, back and fly! Me mato. Liberar emplazamientos Para iniciar la liberación de un emplazamiento Habla con la guerrilla que espera A las afueras del pueblo, ¿vale? No me acuerdo si hay que hacerlo siempre Yo me acuerdo que un juego muy largo no es, ¿eh? O sea, y está bastante guapo A mí me mola Me molaba Ahora claramente se nota el cambio, ¿sabes? Se nota que ha envejecido No me fastidies, ¿sabes? Para liberar un emplazamiento mata a los otros enemigos Y destruye sus equipos ¡Viva la revolución! ¡La revolución! ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡Oh, bella, chao! ¡Oh, bella, chao! ¡Oh, bella, chao! ¡Una máquina! ¡Ah, es verdad! Tienes que ponerse cuatro o algo de eso, ¿no? ¡Oh, bella, chao! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale, me acuerdo, me acuerdo Es ir a granada Tienes que ir avanzando y rompiéndolo todo ¡Bien, ya está, bella, me maria! ¡Eh, eh! ¡Quién está rezando por ahí, ave maría purísima! ¡Inpenado concebida! ¡Oh, bella, me ha liado! ¡Oh, bella, me ha liado! ¡Avierten! El día, el día, el día El día, el día, el día, el día, el día Y el día, el día, el día y el día ¡Mierda! ¡Wow! ¡Está puesto por medio, tío! Y ya está, eh Ahora cambia la bandera, sale un confeti Esto es muy parecido al 3, creo Que también había momentos así Y ya está, y esto ya es tuyo ¿Qué significa eso? Bueno, pues que aquí no hay enemigo, básicamente Jesús, María y José ¡Refesco! Punto de prestigio Te concederán un punto de prestigio por completar las misiones de liberación y las secundarias Los puntos de prestigio aumentan tu rango, el cual te proporcionará acceso a equipamiento más avanzado en los refugios Usa la PDA para comprobar la situación política de San Esperito Siguiente parada, Merecure, un pueblo muy mono, bonito lugar para empezar una guerra ¡Oh, po, 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 po ¡Ojo de la monja! Tiene pinta de que te saca una escopeta y te infla ¡Cerveza fría! ¡Cerveza fría! ¡Cerveza fría! ¡Paco! ¡Cerveza fría! ¡Necesito un vehículo! Algo suelto ¿Quién no quiere algo suelto? Aquí arriba hay una casa como la que hemos liberado ahora Pero que son de las bandas Se han demorado Pero bueno, pasamos de ahí ya Ya sabéis que me quiero centrar en las misiones De historia Wow, ya está a juego La verdad de horas de niño, tío Me cago en todo Esto es el coche Ha volado, no ha volado Otra vez Hay que liberar otro Claro, como os pillo a velocidad, pues se caga la perra Como vamos, eh Vamos que mira, tengo que aterrizar aquí Porque es que vamos Camarada ¿Estás listo para enfrentarte a los asquerosos perros del gobierno? Vámonos Ojo, eh Ahora he cogido hace cuatros ¡Libertad! 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 ¡Oh, Dios, no! ¡Morí! ¡Fuego, vaya mal conmigo! ¡Quieres jugar! ¡Sigue! ¡Sujete a descubrirlo! ¡Fuego a la presión! ¡Morí! 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 ¡Que te apago, Guita! ¡Ahí, mirad! ¡Apatidlo! ¡Morí! ¡Gracias, balas! ¡La policía! ¡Atacad! ¡Morrill, cara! ¡La policía! ¡Túbre, vela! ¡Saldado! ¡Fuego, vada! ¡Abatibüedlo! ¡Muya! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios, no! ¡Ahí va! Dios mío, se quedó de sin bala. Voy a ir con los revolveres porque vaya al día. ¡Pinches federales! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Quieres guardar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! Y ahora... ¡Refugio Jarrilla! ¡Sueve aquí a por tu próxima misión! ¡Liberar emplazamientos! Si liberas emplazamientos, te bloqueas refugios de la guerrilla. Eso... Esos... Patrones secundarios. Vale, eso es... ¡Joder! Extracción. Eso te iba a decir yo. Que eso son extracciones. ¡Helados! Entonces ahora, si le damos a mapa... No. Extracción. A ver si vas teniendo... Vas teniendo diferentes ubicaciones. Vamos a este. ¡Helados! ¡Al rico helado! ¡Helados! Nos vienen y nos recogen. La verdad es que el juego está muy bien pensado. Y mira lo rápido que iba. Así es que... Vamos a dejarlo por aquí como primer episodio. ¿Eh? No quiero que se me alargue más. Nos dejamos por aquí como primer episodio de este Just Cause. Que... Espero que os mole. Es un clasicazo. Un juego que probablemente... Pues... Lo conoce poca gente. De hecho, yo creo que a día de hoy... Lo que es la saga Just Cause la conoce poca gente. Porque como... Le hace mucha sombra GTA, ¿no? Y no tiene nada que ver. Porque ya habéis visto que es completamente diferente. Pues creo que le hace mucha sombra, ¿no? Y que hay muchísima gente que no lo conoce. Si os está volando... Pues ya sabéis. Dejar un buen like. Suscribiros de nuevo. A apoyar la serie para que sigan viendo series como este. De nuevo mañana con más. Rico Rodríguez.